El día de hoy trataremos un tema que seguro traerá polémica el comunismo se define al comunismo como una doctrina económica política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del estado que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades nos encontramos en el siglo 19 en plena revolución industrial se produce una gran emigración desde el campo a las ciudades creando una nueva clase social urbana la cual vive en condiciones realmente muy precarias es en este contexto que calma si friedrich engels publican en 1848 el manifiesto comunista donde mencionan que lo primero que se debe hacer es nacionalizar los medios de producción y transporte y lo segundo es que estos cambios deben hacerse en forma violenta mediante una revolución las ideas de max y engels se extienden por europa fundándose partidos comunistas en varios países entre estos rusia austria españa alemania hungría finlandia polonia italia en latinoamérica se fundan partidos en argentina brasil méxico y uruguay en 1864 se forma la primera organización comunista conocida como la primera internacional que consigue unir a comunistas y anarquistas lo más importante que se define en esta asociación es paradójicamente la separación entre los comunistas y los anarquistas en 1889 se da paso a la segunda internacional no tiene gran repercusión siendo lo más destacable la declaración del primero de mayo como día internacional de los trabajadores y el 8 de marzo como día internacional de la mujer trabajadora en 1917 en febrero se produce la revolución rusa formándose un gobierno provisional vladimir lenin y león trotsky dirigen el partido bolchevique el cual lleva a cabo una nueva revolución en octubre derrocando al gobierno provisional y ejecutando más tarde al zar y a su familia luego de la instalación del nuevo gobierno se crea la unión de repúblicas socialistas soviéticas la primera medida de lenin es sacar a rusia de la primera guerra mundial aprueba también la separación de iglesia y estado se nacionaliza la banca y las grandes empresas en marzo de 1919 se funda la tercera internacional también conocida como la internacional comunista lenin muere en 1924 y llega al poder josef stalin al que no le tiembla el pulso para ejecutar a cualquier otro líder que se le pudiese poner por delante incluido a león trotsky stalin toma varias medidas como prohibir la propiedad privada de los medios de producción y dar prioridad a la industria pesada además se instituye una economía a base de planes quinquenales y se conectivizan los medios de producción agrícola industrial después de la segunda guerra mundial la unión soviética se convierte en una superpotencia experimentando un rápido crecimiento económico social y político la unión soviética establece gobiernos comunistas títeres en alemania oriental umbría checoslovaquia bulgaria rumanía polonia yugoslavia y albaña stalin gobierna despiadadamente la unión soviética hasta su muerte en 1953 según varios historiadores es el responsable de la muerte de más de 20 millones de personas convirtiéndose en uno de los mayores genocidas de la historia en 1949 tras una guerra civil el partido comunista chino se hace con el poder en china creando un nuevo tipo de comunismo llamado maoísmo en honor a su líder mao sedong las reformas agrarias fallidas y la cruel represión del régimen de mao convierten a este en el mayor genocida de la historia ya que se calcula que fue el responsable de la muerte de más de 70 millones de personas en 1950 estalla la guerra de corea donde se enfrentan por un lado el bloque capitalista con eeuu y europa occidental a la cabeza y por el otro los países con gobiernos comunistas con la unión soviética y china como mayores exponentes en agosto de 1961 la república democrática alemana inicia la construcción del muro de berlín para evitar la huida masiva hacia el bando occidental bajo el alero de la unión soviética y china surgen varios gobiernos comunistas en el mundo en asia tenemos a corea del norte camboya vietnam y birmania en áfrica encontramos angola mozambique etiopía congo entre otros todos ellos con dictaduras sanguinarias a los que no les tiembla el pulso a la hora de reprimir cualquier tipo de oposición en latinoamérica es en cuba donde triunfa la revolución dando paso al régimen de fidel castro en 1959 con el paso de los años los regímenes comunistas empiezan a dar muestras de agotamiento china asume que su única salvación es abrirse al libre mercado algo que consigue llevar a cabo con un gran éxito siendo al día de hoy una nación políticamente comunista pero económicamente capitalista mihael gorbachov trata de llevar a cabo cambios similares en la unión soviética pero luego de la caída del muro de berlín en 1989 la unión soviética se debilita desintegrándose a partir de 1990 tras la caída del muro el comunismo apenas sobrevive en un puñado de países pequeños como laos vietnam corea del norte o cuba los que en mayor o menor medida están adoptando medidas económicas capitalistas siguiendo el ejemplo de china como conclusión lo que se puede afirmar es que tras un siglo de experimentos comunistas en decenas de países no se encuentra un solo ejemplo en el que el comunismo puro no haya sido sinónimo de represión tortura corrupción destrucción de la libertad pobreza para el pueblo y lujo para sus dirigentes y y y Gracias por ver el video.